Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí No le importó, cuando la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo, aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, 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 mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay si, si, si Y nunca escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumba abrido de nuevo Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay si, si, si Y no te escondo lo que llevo dentro Música Música Gracias por ver el video